Huasco Televisión, Canal 24, IPTR Noticias, Vallenar, presenta Informe Prensa, las noticias de la provincia En el Hotel Garra de León se dio inicio en Vallenar, al proyecto Clan Atacama por Huasco, en una ceremonia que contó con la participación del gerente general de Corproa, Leonardo Troncoso, la gobernadora de la provincia de Huasco, Alexandra Núñez, el subgerente operativo de Corpro Francisco Bernascoli y Carol González, analista de relaciones comunitarias de Colcorp, El Morro. Clan Atacama va a hacer un aporte fundamental, lo primero que está haciendo desde este preciso instante es trabajar en la construcción del capital social, sobre la base del importante capital social que hay en los términos que definió la gobernadora al final de su intervención aquí en Vallenar y en el valle en general. ¿Cuáles son las líneas del programa en trabajo? LINE es apoyar a los emprendedores para una formalización mejor de su proyecto, de sus planes de negocio. Apuntamos a fortalecer el tejido social, en su momento se llamó fomentar y proteger y de alguna manera respaldar la asociatividad. Tema yo creo que súper importante en la provincia, yo creo que las redes que uno es capaz de establecer en todo tipo de actividades, y más en las actividades productivas, obviamente reditúan mucho más rápidamente que cuando uno está emprendiendo o haciendo actividades solo. Yo creo que hoy día además es muy importante porque el sustento, la velocidad de la rehabilitación y la recuperación del aparato productivo y de la actividad productiva, también tiene que ver con la capacidad de establecer redes, en algunos ámbitos uno le llama solidaridad, en el ámbito productivo uno le llama redes, establecer redes, conexiones e interrelaciones productivas. Por lo que mencioné anteriormente, la empresa está en un escenario en el que tenemos alrededor de 3 a 4 años en que el proyecto empiece la etapa de construcción, y es por eso que como equipo de relaciones comunitarias nos da la oportunidad de generar este tipo de iniciativas y poder capacitar en temas de habilidad, de desarrollo productivo local, que es la idea en la provincia del Huasco. Bueno, el Clan Atacama busca generar en la provincia del Huasco un número de emprendedores importantes que estén disponibles para el desafío de generar sus propias empresas, de hacerlas exitosas y poder llevar el nombre de la región en forma económicamente sustentable a todo Chile y ojalá afuera de Chile también. Corfroa, como agente operador, ¿qué espera de este programa en particular de la provincia del Huasco teniendo en consideración el éxito que tuvo ya su versión en la provincia de Copiapó? Bueno, esperamos por lo menos unos 60 emprendimientos con sus planes de negocio realizados y en funcionamiento hacia fines de año. El lanzamiento del proyecto apoyado por Corfo a través de su programa Apoyo al Entorno Emprendedor con aportes del Fondo para la Innovación y Competitividad del Gobierno Regional de Atacama y ejecutado por Corproa con el auspicio de Corcorp, El Morro, logró reunir en el mismo lugar a más de 150 emprendedores que luego de participar en una conversación interactiva junto al panel de invitados disfrutaron en dinámicas y competencias de grupos donde pudieron identificar liderazgos y desarrollar improvisadas estrategias de colaboración. Me parece fabuloso que desde estas instancias público-privadas donde se conjuga el gobierno a través de las instituciones y también los privados como Golcorp, por ejemplo, se permitan o se generan estas instancias donde podamos convocar a los emprendedores, donde nos podamos juntar, donde podamos expresar nuestras ideas, nuestro sueño, donde por sobre todo podamos ir desarrollando las competencias emprendedoras mucho más allá de las líneas de financiamiento. Normalmente nos quejamos de que los empresarios solo buscan recursos. Bueno, no siempre es así y esta es una muestra de ello. No estamos solamente por las lucas, sino que aquí nos mueve el poder desarrollarnos, el poder formarnos, el poder crecer como personas, el poder ser personas activas del desarrollo de la provincia. La verdad es que la mayoría de los empresarios tenemos poco tiempo y nos gusta venir a lo concreto y estuvimos mucho rato en discurso y eso en realidad como que a uno a veces lo desmotiva, pero la verdad es que ha sido muy bueno y se ve prometedora esta actividad. Así que esperemos que siga así. Respecto a las personas que has conocido, ¿podrías tú generar nuevas instancias de asociación? Sí, claro. De hecho, en la mesa estábamos sentados con un diseñador gráfico, con un chico que está a cargo del kiosco que está en la carretera, que él va a hacer un tema de difusión turística. Entonces ahí inmediatamente empezamos a entablar vínculos y yo creo que se puede dar mucho más el trabajo en redes porque aquí está lleno de empresarios, emprendedores, que tienen ganas de generar esa conectividad y ese trabajo en equipo que es lo que tanto le falta a nuestra provincia. En la ocasión se dio a conocer a los emprendedores, autoridades y representantes del sector privado los aspectos más relevantes del programa de emprendimiento que luego de debutar con gran éxito el año pasado en la provincia de Copiapó se extiende hasta la provincia de Huasco, con el desafío de levantar el emprendimiento y fomentar las redes de colaboración en la región tras los acontecimientos del 25 de marzo. El programa cuenta con el aporte metodológico de la consultora Gulliver, empresa certificada B y una de las agencias de innovación con mayor experiencia en el desarrollo de ecosistemas regionales de emprendimiento. Clan Atacama por Huasco busca consolidarse como un programa líder en la región con un equipo académico multidisciplinario de excelencia, mediante el desarrollo de habilidades emprendedoras que permitirán a los participantes articular redes de colaboración que impacten en los resultados de sus propias iniciativas y abran posibilidades de vincularse con nuevos rubros, expandiendo sus oportunidades. Quienes aún estén interesados en sumarse pueden encontrar toda la información en www.clanatacama.cl www.clanatacama.cl www.clanatacama.cl